En la escena local de lo que es el hip hop, estamos con Beto Emsi, Arsénico, con Iquena, estamos prácticamente con todo el staff de muchachos que están encargados de hacer, producir radio, ellos hacen los spots, hacen los programas, locución, lo hacen de todo prácticamente, bueno, como ven son jóvenes emprendedores y unos muchachos con bastante talento. ¿Cuál es el horario en el cual ustedes están haciendo? Bueno, el encargado ahorita de la radio es Arsénico, Arsénico tiene más o menos lo que son los horarios, los conductores. Estamos saliendo todos los días Arsénico. Sí, de lunes a viernes, empiezan a las 6, termina a las 11. Tenemos varios locutores de la semana, varios programas específicos para cada género del rap, rap peruano, rap internacional, reggae también un poco, entrevistas, bueno, hay de todo, como lo mencionabas, somos independientes, somos... Estupendo, y a ver, vamos a pasar por acá con mi hermano también, tu nombre, mi hermano, Vilqueta. Trato de poner lo más que puedo de lo que es la nueva escuela, el New School. ¿En qué sitio encontramos a la radio? Como le dijo mi causa, ven a Chache Perú, la gente, yo también, aficionado a la radio, y puedo decirte que ahí desde las 6, la gente ya sabe que tiene que estar en su jato, nada más que al fondo hay sitio, la gente está ahí en el Facebook, poniéndole click, poniéndole click para escuchar la radio, todo el cono norte, el cono sur, cono este, cono este, hip hop, SMP, Los Olivos y toda esa nota. ¿Hace cuánto tiempo estás en la movida de la radio Hip Hopera, HHP? Ya tiene, yo vengo escuchándole un año ya más o menos, con los locutores y todo, nada positivo porque están haciendo que crezcan más, le dan oportunidades a todos los nuevos que están saliendo y eso es bueno. Lógico, es una radio bastante revolucionaria, contestataria, es una radio que refuerza bastante, alimenta a la juventud en lo que es la parte de la política, la filosofía, la música, el hip hop y todos sus elementos, ¿no? ¿Han tenido la oportunidad de oír la radio también ustedes? Claro, es un medio de comunicación que están usando para difundir este arte que es el hip hop, como cultura, como estilo de vida y no solo como un pasatiempo porque esto ya ha rescatado bastantes vidas y me parece muy bien y un saludo a la gente de Moqueo a Hip Hop acá representando. La radio que es una radio alternativa, fresca, muestra como la misma gente que hace su música y se quiere expresar, les da espacio que a veces no pueden encontrarlo en otras radios y esta radio sí apoya, pues, que es HH Perú. Regresamos acá con Piqueta y con Arsénico. Arsénico, estamos todos prácticamente integrados a lo que es el movimiento del hip hop acá en Los Olivos y, bueno, ¿hay algún tipo de programa, alguna manera de poder llegar y realizar este programa? ¿Hay que comprarte el espacio radial a ti? ¿Cómo hay que hacer? A ver, hazte un poquito tu cherry acá para Perú. Nada, la gente ya sabe que tienen que enviar sus demos, nada más, apoyamos a toda la nueva escuela, a los independientes, a los nuevos, a los que merecen apoyo, porque los que ya están arriba, los que ya salieron ya buscan su... buscamos buscar un equilibrio entre los nuevos porque hay muchos talentos, especialmente en el cono norte, donde empezamos la movida, San Martín, Los Olivos, El Callao, Independencia, o sea, todo el cono norte, pero esperemos llegar también al sur, a todo lo que es la movida del otro lado, porque también hacen buen rabi, nada. Hermano, Piqueta, vamos, ya que lo has nombrado por primera vez, explícale a la gente que está entrando a la movida, explícale este tema de la nueva escuela, ¿cómo es? ¿a qué se refiere? La nueva escuela se refiere a los raperos que recién están saliendo, pues, ¿no?, que tienen, no sé, un par de añitos ya así cantando, y están que se mueven solos, independientemente, o a veces tienen el apoyo de algún productor por ahí que los apoya, ¿no? Hermano, vieja escuela se le dice a los 80 hacia atrás, ¿no?, pero en el Perú el rap empezó en el 96, y los conceptos que tenían en ese tiempo son súper distintos a los de ahora, ¿no? Los tipos de rap, ahora hay más batalla, bueno, otras vivencias también, ¿no? Antes era más difícil hacer rap, más difícil encontrarse a la gente, compartir ideas. Eso más que todo se define en la vieja escuela y la nueva, ¿no? Y más que todo el sonido también. Las bases son otras, antiguamente se grababa en un ritmo más plano, ahora ya hay diferentes estilos de rap, flows, más definidos. La radio, ¿de qué manera les da la oportunidad a ustedes de integrarse con la población? ¿De qué manera responde el radioescucha? ¿Y cómo plasman ustedes esa respuesta? Es que nosotros pasamos la música a los nuevos talentos y ellos a su vez pasan el mismo link a sus amigos y así hacen conocida la radio y ellos mismos se hacen conocidos, ¿no? Ese es algo del formato, así, difusión. Es algo informal también, en realidad, porque todo empezó así también, de la nada, ¿no? La iniciativa de Fran, de HH Perú, ahora con la unión que hemos tenido con la federación, todo son, nada, todo independiente, como digo, no hay plata de promedio, todos pagamos, tenemos un dominio propio, lo pagamos cada uno con los algunos auspicios de la gente también, mandar 7-4 que nos auspicia, Family Records también, producciones, todo, todo el mundo independiente y nada, es lo que hacemos, lo que nos gusta. Ah, magnífico, entonces ahí estamos observando, pues, los auspiciadores que, con los que ellos cuentan, van al 247, bueno, prácticamente la misma gente. Beto, las presentaciones que tienen ustedes acá en Los Olivos, ¿están siendo también registradas para ser difundidas a través de la radio? Claro, bueno, la federación también está aportando lo que es este, está aportando con la radio HH Perú, estamos con DJ Yaku, DJ Prax, Viqueta, Arsénico, mi persona Betensi, la federación también le comienza a promocionar a la radio, ¿no?, para que puedan escucharlo, para que puedan saber un poco más de la radio, ya que no tenemos mucho el apoyo de grandes entidades, ¿no?, pero tratamos de surgir y tratamos de hacerlo por amor al hip hop, ¿no?, por amor al arte, lo que tenemos, ¿no? Y sí, tengo un pequeño programa de los lunes y miércoles de 7 a 10, 9, perdón, ¿no?, de 7 a 9, luego Arsénico también viene con su programa, Viqueta también tiene un horario... Los martes y jueves de 8 a 10. 8 a 10, claro. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos, fomentar el hip hop, y por eso estamos, ¿no?, no solo la gente del cono norte, sino toda la gente del cono sur, cono este, las... Que nos suspiren nomás, vamos a estar por ahí, ya. De todos lados apoyando el hip hop, ¿no? Se trata. Bueno, la idea es que todo sea en base a la integración, a una integración cultural, mediante la cual ustedes den a conocer las grandes posibilidades de superación que existe dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Va a ver, así para que lo capten los televidentes y puedan sintonizarlos a ustedes en Radio HHP, el link, ¿cómo es que se accede a la Radio HHP o cómo hay que acceder mediante un buscador? Nada, www.hhperu.com, ahí buscan ahí el link de la radio, entren a partir de las 6, pero pueden entrar todo el día, hay información, videos, temas de la gente, pueden enviar sus temas también, está toda la movida, recién estamos empezando a armarla con más fuerza, porque cada día vamos creciendo, pero nada, lo hacemos de corazón, nada más. Muchísimas gracias y les damos igualmente a cada uno de ustedes, a Viquet, a Beto MC, a Arsénico, a toda la gente, le damos la bienvenida y les deseamos lo mejor hacia el futuro, en esta nueva movida que tienen y esta nueva empresa que ustedes están iniciando con Radio HHP. La bienvenida también a Perú Mundo Televisión y cuando ustedes desean, están ahí dentro del canal. Gracias. Gracias, gracias a Perú, porque, gracias a Perú Mundo porque nos está apoyando a la Federación, está apoyando al Hip Hop, está apoyando a la radio y eso vale de verdad. Gracias, muchas gracias, Perú. Bien ahí, chévere. Gracias, gracias. Y con ustedes les decimos hasta la próxima, con Perú Mundo Televisión y la gente de la Radio HHP, la movida Hip Hopera acá en el Distrito de los Olivos. Hasta el próximo viernes.